La noche sola y viva en busca de calor La niña está alcanzando la pasión, se deslizó Pero se están bailando al sentir la sensación Las manos están jugando el reto del amor Quiero que se destruya, si me mires a la cara Quiero que se destruya y estamos a atrasar Quiero que se destruya, apaguemos bien la cara Caballemos en silencio hasta ver Y tal iré a hablar Quiero que se destruya, si me mires a la cara Y tal irán, te quiero, me hacen volar Volvamos un solo sueldo y decidimos el cuento La luna con el cielo quiero hacer el mismo sueño Las almas, quiero hermerte y tocarse Y sentir que todavía puedo adorarte Quiero que te desnude y que nos dejo nuestras almas Quiero que yo te mire, yo quiero que tú me incides Quiero que te desnude y que nos dejo nuestras almas Ver que a ti te me tocan, abrazas, te amo sincero Quiero que te desnude y que nos dejo nuestras almas Quiero que te desnude y que nos dejo nuestras almas Y vuelve, ya no te quedes Quiero que te desnude y que nos dejo nuestras almas Cántame todo, no puedo andar Acabamos el juego, no se queda final Quiero que te desnude y que nos dejo nuestras almas Quiero que yo te mire, yo quiero que tú me incides Quiero que te desnude y que nos dejo nuestras almas Quiero que te desnude y que nos dejo nuestras almas Quiero que te desnude y que nos dejo nuestras almas